en este vídeo vamos a ver un pequeño truco por decirlo así para poder hacer una web responsive sin necesidad de añadir mediaquays entonces para este ejemplo lo que voy a hacer es un rato pasar el el aside a la parte de abajo por debajo del main y eso lo podemos hacer fácilmente mediante en nuestra hoja de estilos quiero que el main tome toda una fila así que pongo main y quiero que el aside esté aquí en la fila de abajo simplemente hago este cambio y ya el aside debería pasarse a la parte inferior vamos a ver por aquí y ya está ya el aside está aquí abajo y aquí tengo mis elementos que venían a ser mis mis posts mis últimos posts los last posts tengo 6 miren que cuando yo empiezo a reducir esto esto empieza a encogerse encogerse, encogerse, encogerse y bueno hasta un punto puede ser aceptable pero luego ya de que está demasiado angosto ya es imposible pues leer la información o incluso tratar de entenderlo o se va a ver mal en otras palabras entonces lo que podemos hacer aquí y como te digo sin añadir media queries es es hacer lo siguiente vamos a los a los last posts donde están los last posts acá están los last posts y aquí en el grid template columns aquí lo habíamos dejado con repetir tres tres veces un FR para lograr tres columnas ya vamos a cambiar esto y en vez de decirle repeat tres le vamos a dar una palabra reservada que es autofit el autofit va a hacer que que puedan acomodarse en la fila tantos elementos como sean posibles y si no fuera así pasarían a la segunda fila como solíamos hacer con con flex grab grab cuando se trabajaba con la técnica flexbox pero aquí vamos a usar una una función nueva que no he usado aquí antes que es la del minmax que hace esta función minmax es la que me va a permitir definir un ancho mínimo por eso min y un ancho máximo para nuestra para nuestros posts entonces como mínimo yo quiero que cada uno de estos posts tenga un ancho de 200 píxeles o sea no se va a encoger por debajo de esos 200 píxeles si tuviera que hacerlo en todo caso si ya si ya llegó al tope de reducir su ancho ya tendrán que pasar a la siguiente fila ¿no? por eso pero por otro lado el max el valor máximo que yo quiero que tomen es de un fr para que tome una fracción en todo caso en un punto dado todos entre sí todos los posts se distribuyan el espacio el espacio restante no solo eso que si quedara en todo caso solamente un post por fila este va a tomar pues todo el ancho por último tomaría todo el ancho de la fila ¿no? y tendríamos simplemente todo distribuido en una sola columna por eso es min ancho mínimo para el elemento y max que vendría a ser el ancho máximo un fr entonces guardamos y refrescamos aquí y al parecer no pasa nada no hay ningún problema entonces ¿qué ancho tienen estos elementos? ahorita no lo sabemos tienen un ancho de vamos a inspeccionar voy a colocar esto por aquí abajo cada uno de los posts tiene un ancho de 244 244 ahí está 244 pero entonces voy a ir reduciendo el tamaño de esto mira lo que pasa reduzco reduzco esto lo voy a poner por acá reduzco el ancho del navegador mira como se reduce reducen los posts pero mira reducen siempre y cuando no 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 esté por debajo de los de los 200 como les he dado ¿no? en el min max mire que aquí todavía puede pueden cogerse esos tres que están en esta primera fila porque todavía está en 227 píxeles ¿no? ahí aparece en el tooltip 227 pero en un punto sigo encogiendo sigo encogiendo se van a encoger hasta que llegue al al punto de de los 200 y si llega a los 200 a tener un ancho de 200 el tercero pasará a la siguiente fila ¿ves? el tercero pasará a la siguiente fila y lo que pasa con mis posts es de que pues los que quedaron en la fila que fueron solamente dos se distribuirán en partes iguales toda la fila por eso tenemos un FR y si y si seguimos bajando seguimos bajando seguimos bajando seguimos bajando y esto llega ya está ya en este momento ya el otro tuvo que pasar a la siguiente fila porque en un punto ya no iban a entrar los dos y acá ya estaba en 206 ¿ves? aquí este este post o este ley ya tenía 206 entonces sigo bajando llega a los a los 200 y automáticamente el segundo tiene que bajar a la siguiente fila y es y el que queda pues toma todo todo el área disponible por eso es que en el max le damos un FR toma toda la fracción que vendría a ser la totalidad ¿no? el 100% y ya y prácticamente tenemos una word responsive ¿no? sin necesidad de haber aplicado media queries de una manera muy fácil mira eso fue todo trucas ¿no?